¡Hola! ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Espero se encuentren súper bien Bienvenidas y bienvenidos a un videito más Aquí en Orrando con Marielis Tengo la invitación a que te suscribas a este canal Si todavía no estás suscrita Y para que no te pierdas Ninguno de los videos prende esa campanita de notificaciones Que es completamente gratis Puedes compartir el video con otras personas Para que puedan aprovechar las ofertas que por aquí les compartimos También me pueden seguir en Facebook, en Telegram, Instagram, TikTok Por allá estamos como ahorrando con Marielis Bueno mis chicas y mis chicos Por aquí estamos dentro de la tienda de Family Dolar Les quiero compartir algunas ideas de compras Que ustedes pueden estar realizando para el día sábado 11 de marzo Ya que vamos a estar utilizando el cupón de gastas 25 Se te descuentan 5 dólares Y vamos a comenzar por aquí con la primera opción de compras Vamos a agregar lo que sería un jabón de estos de extra Que tiene el precio ya de 8 dólares Y tenemos un cupón digital de 2 dólares También voy a estar agregando unos Tidepods No, unos Tidepods no Un Gameflix Pero en esta tienda pues como no había Tiene el precio de 4 dólares con 45 centavos Tenemos un cupón digital de 1 dólar Me voy a estar llevando este como referencia Pero ya saben que son los Gameflix Me voy a estar agregando también lo que sería un Gamesoftner Que también tiene un precio de 4.45 Tenemos un cupón digital de 1 dólar Aquí te muestro Que sería el cupón de 1 dólar Y los Gameflix Si ustedes tienen estos cupones de 1.50 Que son para el Softner Y para los Gamefibers Se llevan O sea, aplican ese cupón Mejor el de 1 dólar Si tienen el de 1.50 Y el de 1 dólar Denle click solamente al de 1.50 Porque si le dan click a los dos Se les va a estar aplicando el de menor valor Entonces, puedes agregar lo que serían los Gamefibers De 4.45 Aplica este cupón de 1.50 Si no, pues saben que a la compra les va a quedar 1 dólar más Porque serían 50 centavos de cada cupón Entonces, por aquí también estoy agregando lo que sería un Palmolive Este tiene un precio de 4 dólares Y tenemos un cupón de 50 centavos Para el Palmolive Voy a agregar también por aquí Lo que sería un Bodywatch de El Axe Que tiene precio de 5 dólares Tenemos un cupón digital de 2 dólares Así que por aquí también voy a estar agregando este producto Sería un total De 25 dólares con 90 centavos Lo que sería el Bodywatch Extra Los Game Game Softner Y Palmolive Les voy a dar la suma Utilizando los cupones de 1 dólar No de 1.50 Pero si los tienen Ya saben que la compra les va a quedar un poco más económica Como les mencioné sería un total de 25.90 Menos cupón de 5 en 25 50 centavos para el Palmolive 1 dólar 1 dólar 2 dólares para el Extra Y 2 dólares para el Axe Después de aplicar todos los cupones por esta oferta Tocaría pagar la cantidad de 14 dólares con 40 centavos Más los impuestos Los cupones digitales solamente se pueden utilizar una sola vez Estas ideas de compra son únicamente para realizar el día sábado Porque el cupón de 5 en 25 Se nos aplica lo que sería únicamente el día sábado Ingresas tu número de teléfono al momento de pagar Y tus cupones digitales se te aplican automáticamente Por aquí te estoy mostrando todos los cupones Que están en la aplicación de Family Dollar Que vamos a estar utilizando Continuamos por aquí con otra oferta En esta ocasión voy a estar agregando estos productos del Clorox Que tienen un precio de 4 dólares cada uno de ellos Tenemos un cupón digital de 2 dólares de descuento en 2 Ya sea que te quieras llevar estos productos O te quieras llevar el Clorox Normal, grande También voy a agregar los productos del Fabrice Que si ustedes todavía tienen el cupón de 3.30 Lo pueden utilizar aquí Tienen un precio de 3.25 cada Fabrice Me parece que también aplica los del carro No estoy segura Ya ustedes saben cómo escanear para saber que califiquen En esta tienda como ven no había Clorox Pero también se puede llevar los Clorox Estamos agregando por aquí el jabón extra también Y estamos agregando también lo que sería el palmo libre Entonces sería un total de 26.50 Por todos estos productos Este es el cupón que les menciono de 2 dólares para el Clorox Que califica para estos que estamos llevando Y califica para estos Que son los Clorox de 43 onzas Cualquiera de los dos te puede llevar Entonces sería un total de 26.50 Por aquí vamos a descontar el cupón de 5 en 25 2 dólares para el Clorox 50 centavos para el palmo libre 2 dólares para el extra Y 3.30 Para los Fabrice Así que después de descontar todos los cupones Por esta oferta Vamos a estar pagando la cantidad de 13 dólares Con 70 centavos Más los impuestos Ahora bien Continuamos con otra opción de compras En esta ocasión estoy agregando Bounty Estos tienen el precio de 6.25 Solamente traen dos rollos Y tenemos un cupón digital De 2 dólares Por aquí les muestro Que califican para los Charming O califican para los Bounty Cualquiera de los dos que te quieras llevar Pues te lo puede llevar Entonces aquí estoy dándole la opción Del Bounty Me viré para saber Qué precio tenían estos otros Pero me parece que cuestan 11 dólares Aquí en En Family Dollar Los que son los Bounty más grandes Anyways Nos llevamos este de 6.25 Agregamos también por aquí Lo que sería el extra De 8 dólares Y agregamos nuevamente por aquí Los Clorox Por aquí estoy agregando Estas rasuradoras de 3 dólares Tenemos un cupón digital de 2 dólares Sería un total de 25.25 Menos cupón de 5.25 Menos 2 dólares Para las rasuradoras Menos 2 dólares Para los Clorox 2 dólares Para extra 2 dólares Para Bounty Así que después de descontar Todos los cupones Por esta oferta Tocaría pagar la cantidad De 12.25 Más los impuestos Continuamos por aquí Con otra opción de compras En esta ocasión Estoy agregando Los Purex Un Purex Mejor dicho De 9.50 Cupón de 2 Un extra Con el precio de 8 dólares Cupón de 2 Los Favorites Con el precio de 3.25 Cada uno Cupón de 3.30 Y también estoy agregando Estas curitas Que tienen el precio De 2 dólares Tenemos un cupón digital De 75 centavos Sería un total Exactamente de 26 dólares Descontamos cupón De 5.25 3.30 75 centavos 2 y 2 Tocaría pagar la cantidad De 12 dólares Con 95 centavos Más los impuestos Y bueno mis chicas Y mis chicos Eso sería todo Por el video Y de hoy Más adelante Les voy a compartir Otras opciones De compras Así que estén pendientes Del canal Para que puedan aprovechar Las ofertas De Family Dollar Ustedes pueden también Realizar sus opciones De compras Yo por aquí Les comparto ideas Pero dependiendo De lo que ustedes compren Y utilicen en su casa Van a estar realizando Sus compras Y ahora sí mis chicas Y mis chicos Me despido Pero sin antes Recordarles que se suscriban Que me regalen un like Compartan el video Y nos estaremos viendo Hasta un próximo video Bendiciones Bye 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 Bye